El periodista se me acercó y me preguntó, oiga, ¿no le da vergüenza estar vendiendo café molido? Mire, a cuatro cuadras de acá, los otros parlamentarios están vendiendo el país. A ellos no le da vergüenza vender el país, ¿sabes por qué no le da vergüenza vender café molido? Tribunal. ¿Por qué asaltó el puesto de Puquiura, blanco? En el Valle de Lares, la explotación era inicua. Los trabajadores de un fundo laboraban gratis 12 horas al día, incluyendo a mujeres y niños. Tribunal. Concrétese a responder la pregunta. Sea breve, blanco. Es que los abusos no han sido breves. Yo lo conocí en la Confederación Campesina del Perú, en un congreso de campesinos. Impactó primero que estuviera vivo, que una leyenda, un mito estuviera vivo, que además no estuviera en una situación de ser el líder guerrillero, que está arengando a la gente algún acto violento. No tenía nada que ver con eso, que era lo que se hubiera esperado, de los, como se les llama a los guerrilleros de los 60. Cuando conocí a Hugo Blanco, su imagen era tan distinta de lo que habían dejado los medios, que yo no entendí cómo puede, era una disonancia cognoscitiva. Al averiguar, al encontrarme, por ejemplo, que su época de parlamentario fue muy fotografiada, muy reproducida, eso sí se conserva. Pero no toda la época de su relación en la convención con los pueblos campesinos. Incluso el imaginario de los guerrilleros, la foto donde él está con un arma con campesinos, fueron significaciones mediáticas. Todo eso ha sepultado todas las otras imágenes. Yo estoy completamente en contra del terrorismo. Yo creo que a la gente hay que convencerle con palabras. Ahora, cuando la gente decide armarse para defenderse, bueno, es autodefensa. Probablemente, al oír las cosas que se decían en Lima de Hugo Blanco, percibí que hay un contraste demasiado grande con cómo se habla, por ejemplo, de Hugo Blanco en Cusco, que es donde más se le conoce, él es cusqueño. Yo, además, he pasado mis vacaciones de niña siempre en Quillabamba, la convención, que es otro lugar que retrato. Yo no elegí los lugares. Fue como una coincidencia. De pronto yo me encontraba filmando en lugares donde he estado de niña. Es como natural que uno busque como cineasta, cuando buscas un medio de expresividad, buscas también en lo que está más internamente en ti. Y eso es de lo que te has nutrido cuando eras niño, joven. Sale automáticamente. La lucha por la tierra era correcta en aquel momento, por supuesto que era correcta. ¿Y quién iba a realizar la lucha por la tierra? Los que se veían afectados con el sistema feudal, o sea, los campesinos. Y ahora la cosa no es tierra o muerte. Y he evolucionado. No he evolucionado. En aquella época se hizo lo que era correcto en esa época. Ahora, lo correcto que es, ¿por qué es lo que se mueve la gente? Por el envenenamiento que hay más que nunca a la tierra. Es feroz. Mi nombre es Malena Martínez Cabrera y soy la autora y directora y productora del documental Hugo Blanco Río Profundo. El documental Hugo Blanco Río Profundo acaba de ganar un financiamiento del Ministerio de Cultura para poder ser llevado a todo el Perú durante el siguiente año. En nuestro proyecto es muy importante para nosotros conectar la memoria que rescata el documental, esas memorias frágiles sobre el personaje o sobre los hechos históricos de la convención, las tomas de tierras. Todas esas memorias queremos conectarlas con otras memorias de los espectadores. Entonces, los invitamos a estar atentos a cuándo va a llegar a su pueblo o a su ciudad y los invitamos a contactarnos o a ubicarnos a través de nuestras redes. Buscan Hugo Blanco Río Profundo y lo encontrarán fácilmente.